Bueno Federico, se terminó el cuarto romate de otoño, creo que con una buena venta. Sí, por suerte estamos conformes, se vendió casi todo en buenos valores. No tengo exacto el promedio, creo que 19.500 por ahí debe haber andado. Bueno, era dentro más o menos de las expectativas que teníamos, así que bien, vino bastante gente, se revisaron los toros y bueno, salieron casi todos. Un toro especial para vaquillones, bajo peso al nacer, temprano. Bueno, no es una venta fácil como las que estamos hablando allá en septiembre, octubre, ¿no? Sí, es una fecha bastante temprano, pero bueno, la idea era la gente que entora ahora en junio, que tenga la alternativa de tener el toro este y bueno, por ahí hay gente que entora la vaquillona 15 por ahí temprano también allá a principio de septiembre y el remate nuestro les queda un poco tarde porque es a fines de septiembre o principio de octubre, así que bueno, está pensado el remate para los dos, el que entora ahora en junio o el que entora temprano la vaquillona, más adelante. Una idea que nació ya hace cuatro años. Sí, la verdad que teníamos en esta época mucha demanda de venta particular para este toro y bueno, se nos complicaba un poco las ventas, quién elegía primero y demás y bueno, decidimos hacer un remate y bueno, por ahora va bastante bien, así que la idea es todos los años tratar de ir mejorando y seguir con el remate de otoño. Un toro que tiene muy poca preparación, prácticamente está a campo, está para alargarlo mañana a trabajar. Sí, nos gusta siempre traerlo con un estado bien, sin estar pasado. Bueno, por suerte tenía una pasturita alfalfa este año y porque el otoño vino, la verdad que vino seco. Así que bueno, tuvieron buen verde y los últimos meses recibieron una suplementación para que llegue en un estado adecuado. Bueno, ahora seguís trabajando para el de septiembre. Sí, ahora arrancamos, tengo que terminar algunos trabajos que me quedan todavía porque siempre con los remates vas vos poniendo, pero bueno, sí, ya ahora full con el resto de la torada y bueno, no trajimos vaquillona que solemos traer acá, así que se va a agrandar un poco el remate de septiembre y la idea es traer todo parido, así que me parece que puede ser interesante eso que vamos a traer en septiembre que va a ser todo vaquillona parida. Gracias y felicitaciones Federico. Gracias a ustedes por acompañarnos siempre.